Por lo pronto, ahora es momento de pasar a otra entrevista muy incendiaria, con un personaje polémico que siempre habla sin censura, que llegó así como que medio enojado, pero ya ahí fuimos aclarando la situación. Conmigo y conmigo, no con él, qué raro. Estamos hablando de Héctor Soberón. Muna, ¿qué pasó? No entiendo. Lo que pasa es que el señor Soberón, que ahora vive en Phoenix, Arizona, se iba a regresar, entonces yo lo invité a hacer una entrevista para el canal de YouTube que sale el jueves y amablemente Héctor se quedó. Pero llevamos 15 días coordinando la entrevista y todos los días me la vas a pagar. Me la debes, me la debes. Ya lo dijiste hace rato, ahora vuelve a repetir. No, 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 pídeme perdón, pídeme perdón de nuevo. Que lo vean en YouTube, Soberón, ¿ok? ¿Qué te hizo? Mira, mientras tanto, mientras lo pienses, le mando un saludo a toda la gente de Phoenix, el Checo, a todo mundo. Gracias por el recibimiento que me dieron allá. Muchas gracias. El señor Soberón está como director de Relaciones Públicas de una importante compañía de cervezas y de tequila artesanal. O sea, está bien padre. Yo hace ratito me tomé un medio caballito de tequilita. ¿Cantando nada más? Sí, claro. Y un poquito de chela. No le gusta, no le gusta al señor. Uno es periodista. Yo tomo whisky, tomo whisky, tomo whisky, pero me gustó, ¿eh? Pero es lo peor. Y muchas gracias, Soberón. No de nada contrario. Oye, a ver. A ver. Venga. Es lo único que estás haciendo. Venga la sentencia. Ah, no, esos tres patines. ¿Te acuerdas de ese programa? Sí, claro. Pues, 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 te vas a acordar, ¿eh? Te vas a acordar. Tengo muy buena memoria, mi hija. Tengo muy buena memoria, ¿eh? No, bueno, cosa eres. No, pero impresionante. Oye, Héctor, a ver. Entiendo lo del pleito por el niño. Eso ya acabó, ¿verdad? Afortunadamente ya acabó. Ya dieron la sentencia. No sé en qué más quieran hacer. Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la paternidad. Y es no revocable. Entonces, no pasó nada. Oye, pero aquí hay otra versión y te la planteamos aquí de frente. Según el abogado que representa al niño y a su madre, al parecer el juez está exigiendo que tanto tú, el padre legal, el que funge como padre, la madre y el joven se sometan los cuatro a una prueba de ADN e incluso están haciéndole, en este momento, el estatus legal es, se está haciendo un estudio socioeconómico para saber si las posibilidades que ella tiene para hacer el pago de estos exámenes. ¿Qué sabes al respecto? Nada. Me estoy enterando ahorita contigo. Nada. Oye, pero... Pepe, Pepe, avísame. A ver qué pasa. Oye, ¿quién es Pepe? Mi abogado. Oye, pero qué fregar, ¿no? Usted va a estar resuelto, ¿no? Pues, no sé qué más quieran hacer. Mira, este... Yo nunca me he negado. Yo nunca me he negado a una prueba de ADN y el día que me la exijan, la voy a hacer. Tiene que venir de un juez, como tú lo estás diciendo. De ahí en fuera, no sé nada, no sé nada y no sé nada. Hashtag, el niño nunca ha sido mío, no es mío y ya. Yo creo que no quisiera hablar más de esto porque tengo mis hijos... Hijas. Bueno, hijas... Son dos, son dos. Son dos. No hay que hablar de eso porque como padre estoy para proteger y no exponer a mis hijas. Así que por eso siempre he guardado distancia en esto. No me gusta, no me gusta hablar. Me consta, me consta. Oye, pero gracias. ¿No sería, de cierta manera, una protección para ti y tu familia actual que esta prueba se dé? Porque de esta manera ya no hay manera de... No hay forma, vaya, de... Pero es que si el niño tiene un acta de nacimiento, tiene nombre y apellidos, apellidos, no hay manera. No es como comprar un coche y endosar la factura. Ahí siempre no. O sea... Tiene otro favor, Héctor Soberón. En la ley mexicana, si un padre reconoce legalmente a su hijo, se supone que la ley lo ampara al punto de que no se vale o no se requiere una prueba de acta. Entonces, ya no hay manera. Además, quien tiene que renunciar a la patria por otestad sería el padre que registró, no la madre que está haciendo. Entonces, aquí hay muchas cosas, la verdad, este... Mi revista consentida, gracias. Gracias, pero... Oye, Héctor, ¿tienes alguna opinión de lo que está sucediendo con Michelle Viet? Híjoles, creo que es un tema muy delicado. Yo te estoy preguntando si tienes alguna opinión. No sé, yo me enteré por lo que tú dijiste. Sí. Yo me enteré y... Que la Guardia de Custodia la tiene Cristia... Exactamente, tenemos un amigo en común que nos ha dicho y que la Guardia de Custodia la tiene el torero. Temporal. Temporal por abandono. Yo creo que es muy fuerte para que un abogado, para que un juez determine eso, tiene que haber analizado la... Ahora sí, la actitud de la madre para... Que sea muy cuestionable, ¿no? Para la integridad de los niños. Para quitárselo, ¿no? En el caso de... Es... Te lo vuelvo a repetir, es un tema muy delicado. No me gustaría hablar porque hay niños de por medio. Yo tengo a mi hija y este... Y si no hablo de lo mío, ¿por qué voy a hablar algo de lo que no conozco? Oye, pero lo que sí tiene que ver contigo, ¿qué posición tiene respecto a este testimonio documental que ella va a dar, que hasta ahorita no ha salido al aire? Mira, tiene dos años... Es que no ha salido. Dos años que lo anunció. Y lo que me está diciendo Osiris Carvajal, nuestro jefe de información, que cuando lo iba a presentar pasaron unos minutitos y no dejaron que nadie grabara nada. Y tiene dos años y no lo ha sacado. Mira, yo lo que te puedo decir sobre eso, ahí sí, ahí sí hablo categóricamente, es que todo lo que ha comentado la señora es mentira. Ha mentido desde que tenía 16 años que empezó a andar conmigo, cuando eso no fue cierto. Ustedes sacaron el acta de nacimiento que tenía 79... 79, del 1979, ¿sí? Correcto. De noviembre 19. Ahí está. Y la novela, ahí está el acta de nacimiento, y la novela empezó en el 97. Son 18 años. Sí, Pitágoras no estaba mal en las matemáticas. Dice también ella que el famoso video que yo supuestamente hice, ella tenía 16 años, a ti te lo he comentado muchas veces, pero si tú te fijas en el video en Google, que ahí aparece, aparece una fecha, y la fecha es noviembre del 99. Tenía 20 años. 20 años, ¡ah! Vamos muy bien. Ok. ¿Cómo me felicito? No, no, sí, perfecto. Este video no tiene antes, fue en ese tiempo. Tiene 20 años. Entonces, ahí están las fechas, tiene 20 años. Entonces, si ha mentido con 16 años, ¿por qué no va a mentir en lo demás? Otro dato que puedo dar, que es muy factible, en varias entrevistas, ella dice que tenía 16 años y que duramos 9 años de relación. Si la novela empezó en el 97, sumen 9 años. Sería 2006. Híjoles. No parece entonces ya no está en el punto. ¿Qué crees? No. Yo me casé en el 2005 con ojos. Con tu señora. Exactamente. Con quien ya llevas una relación inestable. Que llevo una relación de 14 años estable. De 14 años, dos hijas. Oye, dime una cosa. Yo sé, y te ha costado esto muchos trabajos. Me ha costado todo. Igual también a ella, ¿me entiendes? No sé, todo este escándalo, pero es hora, ¿no? De darle vuelta a esta página. Yo le di carpetazo, yo le he dado carpetazo, pero la señora sigue y sigue y sigue. Ahora, te hago una pregunta. Perdón que lo diga. ¿Qué es lo que tiene que todas sus parejas siempre le salen mal? Bueno, no podemos responder eso nosotros. No, no, no. Yo lo hago así al aire. ¿Qué es lo que tiene? Todos hemos sido malos. Todos hemos sido malos. A ver, soberano. Pero, chistosamente, no, bueno, anteriormente. ¿Quién fue antes? Estaba con Cristóv. Ah, con Cristóv. Pero no mal, ¿no? Bueno, no sé si te haya terminado mal. Ahorita, vamos a... O sea, soberano. Leandro Ampudia. Ahora... Después el muchacho, Cristian. 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 Y ya. ¿Y actualmente anda con quién, anda? Ahorita está con el potro. Pues con el potro están saliendo. Muy estable, sí. Ok, entonces, todos les hemos salido mal. ¿Por qué? Yo te quiero hacer una pregunta que... ¿Y yo por qué tengo una buena... ¿Y yo por qué después de eso tengo una relación estable? ¿Por qué Leandro también tiene una relación estable? Según lo que me dijeron hace ratito. Que tiene familia. Yo quiero preguntarte una... Algo que tú sí me puedes responder, nos puedes responder. En esta relación, porque había mucha pasión, mucho amor, fueron en su momento la pareja. La pareja que todos veíamos, cubríamos. ¿En qué fallaste tú? ¿O crees que todo fue unilateral? ¿En qué fallaste tú? Yo creo que cuando una pareja termina, somos los dos. Sí, somos los dos. ¿En qué habré fallado? Híjoles. Tal vez en haberme convertido en la figura paterna que ya nunca tuvo. ¿Fue tema de edad? No creo. Mi mujer tiene 16 años menos que yo. Y nos llevamos... ¡De poca madre! Así te la digo. Así. Literalmente. Y parecemos dos escuincles todo el tiempo jugando. Y junto con las dos enanas que tengo, no sabes. Pero con Michelle no sería también una parte de... Estaban muy chavitos los dos. Aunque... Bueno, todas las mayores. Por eso tú estoy preguntando de la situación. ¿Qué haces sobre los 54, no? No, cumplo 56 años. Bueno. Ay, por favor. Cuando yo me casé con ella, yo tenía 38 años. ¡Chú, ole! ¿Chú, ole! Muy maduro. Muy maduro, sí. No, tú consideras, estabas muy maduro. Sí, por supuesto. Emocionalmente. Yo me tardé en casarme por lo mismo, porque ella decía, creo que ya había vivido lo que tenía que vivir como soltero, en mis relajos, en todo. Que siempre he sido una persona que no fuma, no bebe. Soy muy respetuoso en ese aspecto. Hago ejercicio. Entonces... ¿Tú crees que tu única falla fue ese entonces? Yo creo que sí. Y también la comunicación con la familia. Era muy difícil la comunicación. Con la familia de ella. De ella. Y también ella con mi familia. Ahora, era recíproco eso. Pero vuelvo a lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, yo nunca he atacado a la señora. ¿Por qué? Porque estaría hablando mal de mí mismo. Y mi familia tampoco los ha atacado para nada. Siempre han sido ataques unilaterales. Han hablado a toda su familia. No ha salido nadie de tu familia a hablar. Y ni van a salir. Y ni van a salir. Siempre han sido ataques unilaterales. Y yo siempre me he quedado callado. Y hace ratito lo hablamos en YouTube. Todo lo que he pasado y todo lo que he vivido. Todo lo que pasé, todo lo que viví y todo lo que he enfrentado. El que me señalen, el que me insulten, el que me quieran golpear, el que me quieran hacer de cosas. ¿Tú te fuiste de México por ella? No. Yo me fui por trabajo. Porque el trabajo se me acabó aquí. Y yo me fui. Estaba vetado en Televisa y luego me vetaron en Azteca y luego me vetaron en todos lados. Se te cerró todo. Se me cerró todo. Es más, trabajamos juntos en Telemundo. Trabajamos juntos en Telemundo. Y de repente llegó la orden de que no podía trabajar. ¿En Telemundo llegó orden? Sí. Entonces yo me fui por trabajo y empecé a trabajar. Oye, el gran soberano, fíjate que este cuate sí la ha visto complicada, Mónica, Michelle, señoras, señores. Porque después del videoescándalo con Michelle Viet, se le cerraron las puertas de trabajo en México. Lo vetaron, según palabras de él, todas las televisoras. Y bueno, terminó como un salvavidas. Y digo, no se avergüenza ni nada porque no es ningún trabajo deshonesto. Pero bueno, después de ser coprotagónico de telenovelas, protagonista y demás, ser salvavidas es algo distinto, ¿no? Sí, y entendimos toda la... Qué bueno que vino acá, que fue muy sincero, honesto, su vida, cómo se siente, cómo le ha ido. En este momento tiene una familia estable, está contento. Pero bueno, también con el tema de Michelle Viet, yo sigo pensando en que hay dos partes de la historia. Yo creo que tenemos que ser bien neutrales también en ese aspecto. Y darle a los dos, pues ahora sí que su réplica y su espacio. Claro, ese programa está... No irnos solo con la balanza de su lado. Totalmente de acuerdo. Porque él estuvo aquí, pero respetamos, por supuesto, todo el discurso. Este programa está abierto a todas las posturas, al lado A y al lado B. Porque una moneda tiene águila y del otro lado tiene un sol. Entonces, para que nosotros podamos hablar de una moneda, tenemos que verla de ambos lados. Vamos a continuar con mucho más y retomamos la entrevista con Héctor Soberón. Y el actor reveló a qué tuvo que recurrir con tal de llevar sustento a su hogar. Pero quien no se ahogó y cuidaba de que no se ahogaran, en un tiempo de tu vida, fuiste tú. ¿Fue un tiempo difícil tomar esa decisión? De ser salvavidas. Es que ya estamos retomando. Rewind, sí, sí. De ser salvavidas, sí. Yo creo que fue muy difícil porque tienes mucha responsabilidad. Tienes que estar trabajando y estar al pendiente. Yo sentía mucha responsabilidad cuando llegaban y me reconocían. Y en una foto yo así, no puedo. Estoy viendo el agua. Tengo que trabajar, tengo que ver el agua. Tengo que hacer muchas cosas. Entonces, en año y medio que estuve ahí, tuve 102 rescates. Salvaste 102. 102 personas. Afortunadamente... ¡Bravo! Gracias. No, no, no. Esto... ¡Claro mi trabajo! Está padrísimo. Sí. Y afortunadamente nunca llegué a hacer una respiración cardiopulmonar. Afortunadamente. Pero sí, me tocó sacar, una de mis grandes pesadillas, sacar a una persona de seis pies, de 1.90, pesando 230 kilos. Y el tubito aguantó. Entonces dije, bueno, ya sé que puedo sacar a un gordito. Es que era tu manera, Héctor, de sacar a tu familia a flote cuando el trabajo se te cerró. Claro, claro. Y yo creo que es un trabajo decoroso, aunque hubo una revista para variar, consentida, que hizo que fuera... Te expusieron. Que se veía mal, pero mi mujer me decía, qué bonito, tú salvas vidas y ellos destrozan vidas. O sea, qué padre. Oye, ¿y tú eres un gran nadador o cómo está el asunto? Nadé, yo toda... sí, he hecho deporte toda mi vida, ya sabes cómo me decían. Es por Billy, tú y el... Segura. Sergio, segura, que paz descanse. Tu fiel escudero. Así me agarraba. Entonces, siempre he hecho deporte toda la vida y me aventuré a hacer un examen muy fuerte físicamente, que tienes que nadar a 800 metros y luego nadar 50 metros con un tabique de 10 libras acá y no lo puedes soltar. Y si lo sueltas, ya no lo haces. Flotar con tus manos en las axilas durante dos minutos y las orejas no pueden tocar el agua porque si no, no sirves. Entonces, me exigió físicamente, creo que eso fue lo que me mantuvo y salí a correr todos los días 6, 7 kilómetros y nos hacían exámenes cada ratito. Entonces, fue un estilo de vida que fui adoptando que me gustó. Pero, obviamente, llega un momento que te duele estar ahí y, como lo decía Charlie Chaplin, me gusta llorar cuando llueve porque puedo ocultar las lágrimas. Entonces, cuando estaba yo en el agua que me tocaba estar adentro del volcán, a veces me daba esa desesperación, ese trauma. Y sí, estaba todo el tiempo mojado, no pasaba nada, pero fue fuerte, fue fuerte, pero mis hijas me sacan adelante, siempre es el motor. Y me decía mi hija Fátima, me decía, mi papá es lo mejor, es el paramédico del agua. Chistosa. Entonces, yo creo que por ellas hago lo que sea. Oye, Héctor, a ver, y ahorita por trabajo tienes que estar separado de tu familia, ¿no? Sí, pero es por el momento, o sea, ahorita van a ir a visitarme para Spring Break, van conmigo y estoy ya analizando si nos movemos a Phoenix con ellos. También, no puedo sacar a mi hija ahorita de la escuela. ¿Están en Miami? Sí, están en Orlando. En Orlando. Y tienen que terminar el curso escolar, pero si terminan el curso escolar, vamos a analizar bien si nos quedamos, si, bueno, si se mueven a Phoenix o qué va a pasar yo conmigo en la empresa, no sé. Oye, Héctor. Vivo el día, vivo el día. Pero, y te digo una cosa, es un gran mérito porque hemos estado viviendo por allá y es muy caro. Y todo, los seguros, los supermercados, absolutamente todo. Claro. La vida allá está complicada si no tienes un trabajo estable. Estable, sí, porque las cuentas llegan y no es de que el sueño americano, yo creo que el único sueño americano que puedes tener es la tranquilidad. Ciento dos personas salvó, pues, ¿cómo se meten sin saber nadar la gente, no? Baywatch, quería hacer Baywatch. No, hay accidentes, pero mira. Pero, ciento dos. Bueno, pues, sí. Se pasaba salvando gente. Bueno, pues, sí, pero tuvo toda una preparación y fue un trabajo importante para él. No, sí, pero, o sea, yo, o sea, no estoy criticándolo, estoy criticando a la gente. ¿Nunca has estado a punto de ahogarte? Yo sí. Sí, pero en el mar. Sí. No en una alberca. No, pero ¿sabes qué? Este lugar donde él trabajaba eran toboganes y había albercas algunas profundas, otras, no. Digo, tampoco está tan sencillo para niños, para adolescentes, no sé, pues. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Pues, sí, ciento dos personas salvó. Ay, qué feo, ¿no? A ver, cómo están en peligro de ahogarte. Pero qué bueno, qué bueno que la salvó. Ah, no, sí, pero yo tampoco nunca me he ahogado, ni me he intentado ahogar, gracias a Dios, ni me ha pasado. Me he intentado ahogar. Nado de perrito. Te quiero, sí, qué. Nado de perrito, pero salgo. Pues, nado no, pero, pero bueno. Bueno, oye, y ahora, ¿tú qué eres amiga de Michelle? ¿Tienes idea para cuándo saca el documental? No, no sé. ¿Qué tanto ha prometido? No, no sé cuándo, no sé cuándo lo va a sacar. Pero, a ver, pero una cosa, yo trabajé también mucho tiempo con Soberón cuando estábamos en Telemundo en Miami, él iba de invitado a Miami. Lo quiero, es buena gente, lo quiero mucho, me cae muy bien, yo no sé dónde saca que si eres amigo de uno no puedes ser amigo del otro. No, te voy a decir qué pasa, que muchos famosos no les gusta que les lleves la contraria y cuando estás apoyando o simplemente no metiéndote, que le das la oportunidad también de creer en la otra persona, se enojan. Perdón, pero pues aquí ya es cuestión de madurez. Pero yo nunca ataqué ni a Héctor, nunca, nunca. No, pero a lo mejor asusté que fuiste compañera de Michelle Letravo, no sé, o sea, puede ser muchas cosas, pero... Pero sí, también se siente la mala vibra, ¿eh? Bueno. Bueno, pues el actor prosiguió para dar más detalles sobre cómo todo este escándalo con Michelle Viet no solamente dañó su vida en todos los aspectos. Mucho más. Oye, Héctor, tengo que preguntarte y perdón que lo retome, pero ahorita al iniciar el programa hablábamos de cómo hay escándalos que duran tres días, bien lo decía Gustavo. Pero en tu caso personal, esta relación, este escándalo, cambió tu vida, trascendió tu vida. Sí. ¿Qué tanto te... a la vuelta de la distancia, qué tanto retomarías o dejarías y qué opinión tienes tú de Michelle Viet como persona? Mira. Qué buena pregunta. Me pegó, me pegó la relación, me pegó todo. 15 años que he estado luchando contra lo que te comenté hace ratito, el señalamiento. Por ejemplo, yo al final del día lo he superado. Cuando terminamos nosotros, yo le di un espacio a esa relación para el duelo, famoso duelo, para entrar limpio a mi relación con mi actual pareja. Por eso, tenemos una relación muy estable. ¿Qué pienso de la señora Michelle? Me lo voy a guardar. Yo creo que no puedo opinar nada de ella, simplemente es decirle, me da lástima, me da lástima todo lo que ha hecho después de 14 años, volver a sacarlo y a sacarlo. Y que no se da cuenta que no solamente ya somos nosotros dos, sino hay hijos de por medio. Y tal como te lo comenté desde un principio, como padre estoy para proteger a mis hijos, bueno, a mis hijas. Claro. Y no exponerlas, ella debió haber hecho lo mismo. Hasta Carmelita Salinas le dijo, mi hijita, no debiste haberlo hecho de nuevo. Ya era dejarlo en el olvido y continuar hacia adelante. También ella sufrió, no dudo que no haya sufrido. Claro, claro. Y yo en su momento, yo también la defendí. Yo llegué a defenderla varias veces. Entonces, yo creo, el mejor consejo que le puedo dar es, tómate un tiempo, respira y deja ir las cosas y tranquilízate por el bien de tus hijas. Algo la ha detenido, ¿no, Gustavo? Porque bien decías, lleva dos años esto sin tocar nuevamente la luz. ¿Y si lo sacas las demandas? ¿Qué voy a ganar? No sé. ¿Qué voy a ganar? Aquí las demandas se llevan años. ¿Qué voy a ganar? La verdad, ¿voy a ganar en exponer a mi familia? No, no, es algo que no me interesa. Y tal como te lo he dicho, siempre he estado, me he comportado como un caballero y voy a seguir siendo un caballero. Me tocó la peor parte, fui el hombre. Lo que diga, me lo van a poner en tela de juicio, me lo van a, el derecho de la duda. Y si hablo ahorita y yo digo todo lo que sé de ella, ¿qué voy a ganar? Oye, a ver, me van a regresar, me van a regresar estos 15 años, las depresiones, tanto que he llorado y el trabajo y todo, las lágrimas. Las lágrimas, sí. ¿Me lo van a regresar? No, entonces, no gano, no gano nada. Mejor, que te vaya bien, que Dios te ampare y que a mí nunca, nunca me desampare, por favor. Si el retrato es un escándalo, vaya, si el escándalo es un retrato, está en la sala del medio del espectáculo, de los escándalos más fuertes en la historia del medio del espectáculo. Claro, de acuerdo, totalmente. Incluso se llegó a escuchar cosas muy fuertes, se hablaba de que te salían gusanos en la espalda, Héctor. Se hablaban de cosas así. ¿Y por qué te salían gusanos en la espalda? Y que había un mal, un hechizo. Dormía en... ¿Qué tan cierto es esto? En el campo. No, pero... En ese momento que había ido a Yelapa, dormía, entonces, de repente me... una sanguijuela, no sé. Desmiéntelo. Oye, Adis, yo nunca oí eso. Sí, que tú eras víctima de un hechizo que te estaba generando, que te salieran ámpulas. ¿Qué tan cierto es esto? Dormía mucho en Yelapa. Dormía mucho en Yelapa. Miran los alucos o con... Pero no, 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 nada de este hechizo ni nada. ¿Nunca fue así? ¿Falso? Cambiamos el tema. Ay, Héctor, ¿crees en eso? No, es que asiente o... No, mira, no voy a creer en muchas cosas, pero sí creo entre... Si hay maldad, hay bondad. Si es negro, hay blanco. Si hay buenas energías, hay malas energías. Sí creo en eso. Y va a depender de ti si dejas que eso entre y que te afecte. ¿Puedo hablar de muchas cosas que encontré en mi casa? Sí. ¿Cómo qué? Sí, fetiches. Mi hermano Jorge encontró algo en una maceta, encontró un muñeco raro. ¿Casual o causalidad? No lo sé. ¿En qué momento fue esto? 15 días después murió mi sobrino. No sé. ¿Estabas en proceso de divorcio? ¿Estabas felizmente casado con ella? No, todavía no. ¿Cómo estabas? No, ya estábamos separados. Nosotros nos divorciamos en el 2004 también, por eso hagan cuentas. A ver, ¿y tú crees que la responsable de esto haya sido Michelle? No, yo no creo nada. No estoy acusando a nadie, no estoy acusando a nadie. No creo nada. Yo encontré en mi casa ciertas cosas. Obviamente era una casa que estaba construyendo. Lo de la espalda, entonces ya, dilo. Yo encontré en mi casa muchas cosas, me pasaron muchas cosas, pero no puedo ocupar a nadie si no lo veo. Entonces ahí lo dejo. Lo que sí puedo ocupar... ¿Cómo te curaste la espalda? Mi amor, espérame. Lo que sí puedo culpar es que han mentido. Dijo que teníamos una relación de nueve años. Si empezamos en el 97, suponiendo sin conceder, más nueve años son 2006, yo ya estaba casado. Entonces, muchas de esas mentiras sí las puedo corroborar. Sí, tenías. Hay otras cosas... Sí, no, no tiene razón. Hay otras cosas que me voy a quedar guardado. ¿Tenías gusanos en la espalda o no? No, dormí en una playa y me salieron sanguijuelas. Es muy distinto a lo que pediste. Lo que digo es... No voy a contestar, mi amor. De la equivocación de unas fechas, claro, a pensar que alguien murió por una causa de... Por eso yo digo, no estoy culpando a nadie. Yo no culpo a nadie. No estoy culpando a nadie. Digo que es casual o causalidad. Mi hermano encontró algo en una maceta de una planta que estaba muerta, la agarró, 15 días después se muere su hijo. Ay, Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué encontró? ¿Qué? Encontró algo. Y él me lo dijo. Encontré un espejo tuyo, un espejo con una foto mía así, viendo al espejo, envuelto en un calzón negro o en algo negro. ¿En tu casa? En mi casa, sí, en Vallarta. ¿Quiénes te podían entrar a tu casa? Pues mi casa todo el tiempo estaba abierta. Ok, ah, bueno. Entonces no podemos culpar a... Por eso, te estoy diciendo, no estoy culpando a nadie. ¿Y ahí vivías con quién? Allá vivía solo. Yo ya estaba solo. ¿Pero antes vivió Michelle ahí? Sí. Estábamos casados, pero por eso no estoy culpando a nadie. O sea, mi casa siempre estaba abierta. Entraban amigos, entraba todo el mundo. Mi casa era el centro de reunión de todos mis cuates en Vallarta. Era el centro de reunión. Como mujer, no podemos dejar de reparar, estarás de acuerdo, Mónica, que si este escándalo afectó a alguien, también fue a ella. Sí. Fue algo que a cualquier mujer la vejó en muchos sentidos. Totalmente. Yo no estoy aquí siendo víctima ni victimario. Perdónenme. No sabemos lo que te afectó. Si hablamos de trabajo y de que tienes una familia. Yo estoy aceptando mi responsabilidad. Parece una expresión en la que todo mundo sale volando, ¿no? Sí, claro. Yo estoy aceptando mi responsabilidad de haber estado en esa pareja y ya en esa relación, punto y aparte. Lo que se haya vivido, yo lo viví, ya lo sufrí, ya lo acepté, ya lo pasé, ya le di la vuelta, soy feliz y soy feliz. Yo creo que el día de hoy, si yo me muero, ¿sabes qué van a poner en mi epitafio? Fue feliz. ¿Cuánto tiempo tardaste en olvidarla? Como año y medio, dos años. Oye, ¿y tú estuviste casado con ella? Sí, 11 meses. ¿Alguna vez tuviste que recurriera algún brujo, alguna bruja? Yo no vi nada, yo no vi nada. ¿No te quieres acordar? Ahí no tengo memoria. Es que no, tampoco la estaba cuidando a ver a dónde iba. Afortunadamente no teníamos los medios electrónicos de hoy en día a ver. Ah, ya sé dónde está. Se dijo de todo y hasta esos tintes tomó en aquel tiempo el escándalo, ¿no? Trascendió a puntos. ¿A qué? Vamos a ver cosas más ligeras. Qué fuerte. No, a cambio. Mi tía se evitó y me pegó. Yo no lo sabía eso, pero eso estaba tú muy fuerte. ¿Quién te lo dijo? En aquel tiempo sonó porque se hablaba de muchísimas cosas. Y yo recuerdo mucho una entrevista donde el escándalo dado y tú decías, es que yo la respeto y es mi mujer. Y la sigo respetando. Y me duele ese video como me dolería si fuera mi hermana, mi madre. Es que es eso. Yo creo que... Porque, o sea, si salió ese video es que te puso el cuerno. Porque decían que eras tú y que tú incluso lo habías llevado. A ver, en ese tiempo yo no me pudo haber puesto el cuerno porque no estábamos casados en ese momento. Ve la fecha. Yo estaba operado. Yo estaba operado. Pero ese video podría tener tiempo. Operado de qué? A mí me caben de operar de la rodilla, por si no quieres pensar otra cosa. Mona, gracias. No, no, no. Se levantó, Mona, gracias. Él estaba... Ahí está. Mira, mi operación fue en diciembre del 99. Yo estaba operado de la rodilla. Y en ese entonces la señora andaba en una relación con otra persona. Estaba con otra persona. ¿Es alguien conocido? ¿Nunca se ha sabido quién era? No, no. A ver, ¿tú conoces a todos los exnovios de tus parejas? No, ¿verdad? No, pero ¿tú supiste? No, mira, ahí está. Y hay un recuadro que dice, andaban ya a finales de diciembre, finales del 99. El video fue en noviembre del 99. No estaba conmigo, entonces... Y no eres tú el del video. Ay. Nomás dime si eres tú o no eres. Ven, vamos allá atrás. A ver, señor. Yo prefiero creerlo que averiguarlo. No nos dieron. No nos dieron a nadie. Yo no voy a ver nada. Aquí se vieron que me voy a saber. A ver. Me viste en posdata tu gato muerto. No me acuerdo, la verdad. Yo sí, yo sí me acuerdo. Ahí está, me vieron en posdata tu gato. Sí. No. Entonces, no me... Dicen, me puso el... No, no estaba conmigo. No estaba conmigo. Entonces, no hubo engaño. No hubo engaño, no hubo nada. Ni eras tú, ni había un móvil emocional para ser tú, como también se manejó quien expuso ese video. Porque se dijo que eras tú, la mente mal, siniestra que lo hizo. No. No fuiste tú. No, aparte, no tengo esa mentalidad maquiavélica como para decir... Entonces, no, no, me hizo mucho daño que hoy por hoy, hasta agarrar una cámara y hacerme un video con mis familias y redes sociales, no. Me han agredido, me han insultado, me han amenazado, que yo tuve que cerrar redes sociales por un buen tiempo. Y ahorita que están abiertas, las tengo privadas, no dejo entrar a nadie, no me dejo que me comente nada, porque son insultos, insultos, insultos. Entonces, dices ya... Claro. Oye, perdón, no es que estaba por ahí escuchando. Yo creo que en un momento, cuando se hace este documental, que no ha salido y probablemente no salga, no sabemos, va mucho contra la violencia de venganza pornográfica, ¿no? De pornovenganza, exactamente. Pornovenganza. Que en este momento está en pláticas y me decían que en Cancún, Quintana Roo, está en Quintana Roo, ya se está llevando a cabo. Qué bueno. Pero eso es un mensaje contundente, exactamente, para que no pasen ese tipo de cosas. No, estoy hablando de ti. No, yo sé, no, 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 y qué bueno, qué bueno que se esté analizando y que esté pasando ese tipo de cosas. Pero también, ojo, muchas mujeres mandan videos, mandan cosas, entonces, y más, en redes sociales, hoy por hoy, esto te lo hackean. A mí me mandan fotos y me dicen, no, ya mándame una foto. Le digo, no, yo no mando fotos, entiéndanlo. En aquel tiempo eso fue un videocasset, un videocasset, ¿no? Sí, tenía que ser con cámaras. ¿Te acuerdas de esas cámaras? ¿No fue DVD? No sé, en el 99, ¿qué era bien en el 99? No, 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 era VHS, era VHS, entonces debía haber sido una cámara gigantesca. No, eran de las cámaras chiquitas, de los cassettes chiquitos. Sí, claro, de los mini-DB. ¿Mini-DB? Exactamente. Extintos. Pero a ver, ¿qué cámaras grababan mini-DB? Yo no sé. Las chiquitas. Las caseras, claro. Claro que eso. ¿Mini-CAM? Ah, a ver. Yo no me acuerdo. ¿Mini-CAM, gracias? Es exactamente esa. ¿Mini-CAM? Ah, pues igual y sí, igual y no, no sé. Yo no estaba ahí presente como para decir, fue esa. Queríamos ver si saltabas. Ah, sí, fue tal como. ¿Y nunca te videograbaste? Yo nunca me he videograbado. Hay algo que no puedo cruzar la línea de esa línea tan delgada del respeto, de la intimidad con la pareja. Hasta ahí llega. Es más, sí soy de los que cierro ventanas, prendo tal vez la vela para ver qué estoy viendo tú y ya, pero nunca he sido exhibicionista. Bueno, he sido exhibicionista porque hice una obra, llegué a ir a Cipolite dos, tres veces, pero todavía nadie me conocía. A mí también. A mí yo. Pero nadie me conocía. ¿Por qué no te conocía? Todavía nadie me conocía ahí, entonces de chavo sí fui, me gustaba ir a acampar y todo, pero nada más. Hoy por hoy me cuido más. Las sanguijuelas, las sanguijuelas. Sí, y es muy difícil quitarlas, ¿eh? Así es, esta es la conversación exclusiva con Héctor Zó.